Un amigo me falló y casi yo lo mate Fue porque el dinero su mente le voló En guerra enemiga nunca he cogido el empate Si me falla más al final me quedo solo Un amigo me falló y casi lo mate Fue porque el dinero su mente le voló En guerra enemiga nunca he cogido el empate Si me falla más al final me quedo solo Si tiran que tiren y que sea pa'lante Tiempos como que usamos más cara y guante Ahora muchos se creen que estamos los tiempos dantes Tranquilízate que aquí te dan de frente La TN atada y no se ha sido pelejante Si no pa' que la fuga echemos pa'lante Ahora son pocos los que la presión puede aguante Le mata solamente su mente De querer ser alguien con la gente La cadena y el lujo no te hace diferente A veces con los juntos se tira pa'lante Y si tú no tienes te quitan hasta los dientes Aquí somos otra clase rollo más ausente Donde lo que se gana es difícil que se cuente De cuántos contados te quiero cantar Dice, es demasiado y no lo puedo contar Hay amigos que les gusta porque saben Ese niño vale Abusando y cantando lo bueno del mundo ilegal No te explico en mi círculo quién entra ni sale Aprendiendo como bicicleta en mi círculo Una mejor que falló y casi no lo mates No porque el dinero es... Esperemos, esperemos que la podamos sacar Para esta semana Pero déjamelo saber por comentarios O por un mensaje Que veo que me la habéis pedido mucho Papa, papa, papa Papa, va a tener que salir o no va a tener que salir Vamos a sacar pronto Vamos a sacar pronto A ver, a ver Vamos a ponerle otra por directo Por un regalo A ver Esta, esta, esta guapa Que la mujer va a ver SHB Sé que está viendo este directo Vale Disfruta Todo lo que tú te imaginas Fuga que escogía adrenalina Antes yo estaba preso en menores Me pedían un traslado a la cena Ahora viajo todos los fines de semana Son 5-0 para levantarme Antes por uno hacía locura Y la verdad que no voy a acostumbrarme Porque no sé ni esto cuánto dura A mí suelen algunos machacarme Pero saben que me la suda Si tu vida es hablar de la mía Es que no tiene vida ninguna Ponen cara de asesino Y lo que tú ves no ha sido lo que nosotros vivimos Y lo que vivimos no ha sido lo que te crees Haces al revés para tú creerte como un cretino Corruptos y solo fícales Incluso a veces se sabe la historia De que algunos se cobran los jueces Lo que pasa es que solo son intereses Es que tú tienes que saber Que el mundo gira como Noria Y que por la mama es por lo que lo haces Si no te lo juro dime pa' qué haces Compositor y autor De lo que yo escribo Y viviente de lo que yo vivo Y viviente de lo que yo vivo El Papa va a sacar un tema pronto señores Pero mañana Me dicen mora Tú tienes que ser más sano Trayectoria como papa y premio no lo gano Si hay que hablar dentro de España Hay que ir al grano Mira cuánto llevo Y lo que he logrado Los números dicen que hablan por sí solos Consejos que me daba siempre el Manolo Las chuches y el polo Pegado yo solo Mañana se la canto al día Otro vuelo Y otro volo Otra foto Otra cosa Y otro rollo Otro taco Otra casa Mañana si yo quiero otro RS Mañana si yo quiero otro RS Y sin apoyo Y sin los rollo Sonando en tu casa Sonando en tu casa Como dijo ya Penny Los tiempos del hoyo Cuando no tenía ni serio Locuras trabajantes Como el niño en toboganes Fugas al volante Ahí se crean los refranes Como el que dice que no corre y abuela El que vuela sabe Y la comisaria no la huele Es un nacional sentado rápido en archivo Ese archivo con mi nombre sin tener sentido Buscándome cosas sin tener ni un motivo Sé que acabo preso y por eso todo lo vivo Sé que ustedes están metidos en el colectivo De grupos que por el dinero es su objetivo Y la amistad no se la toman en serio Dispareado luego por objetivo No tiene sentido dices tú al escuchar Hay otros que flipan a la hora de escuchar Repito escuchar ¿Por qué no sé rimar? Esa es la última de la luna Ya casi me cumpleaños Aprovecha Yo sé que te gusta hacer las capturas A ti, a ti, a ti A ti que te gusta hacer las capturas Seguro Dice Es tranquila y también sensata Si me ve por uno trapo se lo se mata Se vuelve leona pero es una gata Dice Discusiones prefieren Que yo debata Tiro malo me sale Arregla culata Que no soy amor Don papo bachata Me bailé conmigo Aunque en vida Bueno Ahí está porque mi compadre de atrás Que no quiero mostrar su cara Os manda un saludo muy fuerte Y bueno El odio manda otro saludo muy fuerte El papa manda otro saludo muy fuerte Y yo mando otro saludo muy fuerte también Un saludo muy fuerte Lo veo señores Buenas noches